Ante la situación actual hay que reseñar eso. Pero es que es lamentable que tenga que ir un español con su carnet o con su carnet de la seguridad social a otra comunidad autónoma y que le pongan pegas. Y entonces, insisto, esto que usted ha dicho, que está muy bien la presidenta de la comunidad, hasta que no se supriman las 17 consejerías de Sanidad de España y haya un único sistema, ¿cómo es lógico? Porque tú lo decías, Carlos, todos ante la salud somos iguales y la salud no es igual a todos. Efectivamente, y por eso no se entiende que tenga que haber 17 sistemas sanitarios en España. Eso, Álex, disculpa, no quiere decir que se tenga que cargar el sistema autonómico, porque ahí hay gente... Es que es compartible. Tú ya sabes que yo sí soy partidario. Lo sé, pero quiero ser rayado.